La Iglesia Católica Como Iglesia Católica vamos a hablar de la fiesta de San Pedro y San Pablo, las columnas que sostienen precisamente la Iglesia. Esta solemnidad de San Pedro y San Pablo la celebramos el 29 de junio y por eso vamos a mirar cada uno de ellos. La vida de San Pedro, un discípulo que nació en Bethsaida y tenía una pequeña empresa pesquera, tenía a su familia, salía todos los días a su faena diaria, a pescar en su barca y luego a surtir muchas comunidades de tal alimento. Miremos entonces también que Jesús se acerca precisamente a la orilla del lago y ve a Pedro y le hace un llamado. Inmediatamente Pedro deja absolutamente todo y se va detrás del Maestro. Pedro se caracteriza por ser el líder de los discípulos, de los apóstoles, por ser un hombre extrovertido, un hombre que pregunta, un hombre también que en la experiencia que ha tenido con Jesús muchas veces sintió dudas, inquietudes, se desanimó. Jesús muchas veces le decía hombre de poca fe, pero ante todo Jesús miraba en Pedro ese entusiasmo, esa alegría, miraba también esas ganas de salir adelante, de seguir al Maestro, a pesar de ese corazón tan rudo, tan rústico, tan drástico de Pedro. Pero Jesús le fue como moldeando el corazón, la forma de ser, le fue como esculpiendo el alma y fue dando en Pedro un discípulo, un discípulo, un instrumento de salvación. Miremos entonces que este día, el 29 de junio, podemos también decir que es como la fiesta del Papa, el Día del Papa. Y ese día estamos llamados como iglesia a orar precisamente por el Papa Francisco y por supuesto por el Papa Emérito Benedicto XVI. Orar por la iglesia, por los cardenales, por los obispos, por los nuncios, por todos los sacerdotes, por los ministros de la iglesia, por los laicos. Estamos llamados precisamente a elevar una plegaria precisamente por quienes nos rigen, nos orientan y cumplen ese papel de buen pastor dentro de la iglesia. Miremos entonces también que en el Evangelio, en especial en los hechos de los apóstoles, nos hablan mucho sobre la vida del apóstol Pedro. Esta vida del apóstol Pedro, siendo el primer Papa de la iglesia católica, como Jesús le da esa autoridad y le dice, Pedro, tú eres cefas, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le entrega, como quien dice, la llave del reino de los cielos. Por eso, Pedro se caracteriza precisamente por las llaves. Siempre que veamos la imagen del apóstol Pedro, siempre va a tener una llave, es una llave de oro. precisamente, digamos, así como una forma de comparación, que esa llave tiene la clave perfecta, es la llave de oro, la llave maestra para abrir precisamente las puertas del reino de los cielos. Eso significa que esa llave es como la iglesia, así como Pedro también tenía la barca. Dicen algunos padres de la iglesia que la iglesia está construida con la madera de la cruz. Y entonces, la barca es como la iglesia que va surcando este inmenso mar de la existencia. Así también, otro de los símbolos, la llave, que abre precisamente las puertas del reino de los cielos. Miremos que siempre que veamos la imagen del apóstol Pedro, lo vamos a ver con estos signos. La llave, la barca, la red, que es pescador de hombres. Y lo más significativo y a la vez muy bonito es esta experiencia, esta vocación en la cual Jesús pone su mirada precisamente en este hombre rudo, rústico, analfabeta, un hombre que duda, que tambalea en la fe, pero Jesús lo va animando y fortaleciendo en el espíritu. Y miremos que luego se convierte en una columna firme de la iglesia al desafiar una cantidad de contratiempos en su vida al entregarse a la misión. La muerte de Pedro, a él lo iban a crucificar, lo mismo que hicieron con el maestro, con Jesús. Y él decía que no era digno de morir como el maestro, por los pecados, porque a veces estambaleaban la fe. Entonces lo crucificaron con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Y ahí precisamente murió. Pero ese martirio de Pedro, también esa sangre que él ha derramado, se convirtió en semilla de auténticos cristianos. Y también vamos a ver la vida del apóstol San Pablo. Es muy curioso cómo ellos tenían otros nombres. Pedro se llamaba Simón y Jesús le cambia el nombre y le dice Cefas, que significa piedra, y por eso le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y al igual que el apóstol Pablo, anteriormente tenía el nombre de Saulo, y luego de que Saulo era un hombre guerrero, un soldado, tenía su capa, su escudo, su espada, su caballo, y también gozó con una buena formación. Se levantó bajo la sombra del anciano sabio Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy conocedor de muchas culturas, de las letras, y formó a Saulo. Pero Saulo era un hombre también muy aguerrido, muy estricto, muy apegado a su doctrina, a lo que le habían enseñado. Y él no aceptaba que existieran otras doctrinas fuera de las que él predicaba. Saulo no aceptaba que existieran otras personas que estuvieran predicando algo distinto a lo que él sabía. Y por eso era reo de muerte quien predicara otras cosas. Y por eso Saulo iba a asesinar precisamente a los discípulos. Cuando iba en su caballo, iba en su caballo, inmediatamente tiene como un momento fuerte, estumbado el caballo, y luego cuando cae al suelo queda ciego por tres días. Luego es llevado donde un profeta, un sacerdote Ananías, que ora sobre él, le lo unge, le pone los dedos sobre los ojos, y va botando ya los tres días como unas escamas de los ojos, y empieza a ver ya nítidamente, como quien dice ya no ve como el soldado, el guerrero, con su escudo, con su escapa, con su caballo, sino antes bien como un soldado de Cristo. Y por eso ahí tiene una gran conversión. Ese gran cambio precisamente se da hasta en su nombre. Ya no se llama Saulo, sino que desde esa conversión ya empieza a llamarse Pablo, que luego más tarde la iglesia lo canoniza, queda con el nombre de San Pablo, que es otra de las columnas firmes de la iglesia. También dentro de las fiestas, las solemnidades y las conmemoraciones que tenemos en la iglesia, una de las que más se da, las solemnidades, es la de San Pedro y San Pablo, la de la Santísima Virgen María, y la de Juan el Bautista. Por eso celebramos durante todo el año litúrgico otras fiestas como el 25 de enero, la conversión de San Pablo, el 22 de febrero, la Cátedra de San Pedro, y el 18 de noviembre, la dedicación de la Basílica de los Santos, Pedro y Pablo. Por eso, estas fiestas las celebramos durante todo el año, precisamente recordando que debemos de orar mucho por la iglesia y por quienes nos rigen. La vida de San Pedro y San Pablo es bastante extensa, pero a la vez muy bonita, y es precisamente la mano de Dios que interviene en cada uno de ellos y tienen una gran conversión, se convierten en discípulos, misioneros. De San Pablo podemos destacar precisamente sus cartas, que las encontramos en la Biblia, en cada una de nuestras casas tenemos la Biblia, y ya al final de la Biblia, por allá en las últimas páginas, encontramos las cartas de San Pablo, y ellas son la mejor prueba, la biografía también del apóstol San Pablo, donde nos manifiestan de que él ha sufrido, ha aguantado hambre, frío, ha sido marginado, ha sido echado de los pueblos, han tomado actitudes de indiferencia frente a él, ha sido apedreado, y ha pasado precisamente como el crisol, como el oro por el crisol, él también ha pasado por las tribulaciones, ha sido encarcelado, pero estas cosas no han sido un impedimento para él seguir anunciando a Jesucristo vivo y resucitado. Antes, con más fuerza, él empieza a ir a muchos lugares, lejanos y muy distantes, a anunciar el reino de Dios, incluso él en sus cartas dice que en los momentos débiles es donde tengo que ser más fuerte, en los momentos débiles es en los momentos de prueba, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando es encarcelado, cuando sufre todas estas tribulaciones, es donde tenemos que ser más fuerte, y por eso San Pablo no tiene límites, no tiene fronteras, él va precisamente a muchas comunidades a predicar, a enseñar de una forma sencilla, muy elocuente, pero a la vez también con mucha pasión, con mucho amor, y luego las personas empiezan a creer, a convertirse, a hacerse bautizar, a llenarse precisamente de ese querigma, de ese primer anuncio, de esa buena nueva de Jesucristo vivo y resucitado, y a tener unas prácticas de la oración, de partir el pan, de compartir con los más necesitados, de seguir anunciando que Cristo está vivo, de que tenemos un Dios no de muertos, sino un Dios de vivos. Por eso esta fiesta que celebramos el 29 de junio, de San Pedro y San Pablo, es una fiesta que tenemos que celebrar con el corazón, con mucho amor, y ante todo elevando una plegaria muy especial, precisamente por la Iglesia, desde el Papa hasta los laicos, hasta todas las familias. Por eso que en esa fiesta, y a lo largo del año litúrgico, siempre pidamos la intercesión de todos los santos, en especial de estos dos santos, San Pedro y San Pablo, para que nos siga iluminando, fortaleciendo como discípulos misioneros. Y también estamos, tenemos que sentirnos también muy orgullosos, de la nueva santa que vamos a tener en Colombia, primera santa en Colombia. Muy curioso que a nivel de Colombia, es donde han salido más personas, para este proceso de canonización, el Beato Marianito, acá en la diócesis de Jericó, también, miremos también, Juan Bautista Velázquez, que está en ese proceso, Jesús Aníbal Gómez, en fin, entonces yo creo que la santidad, no es propia, de los que están en la letanía, sino también de cada uno, responsabilizarnos de ese llamado, que el Señor nos hace, y responderle, con mucha fe, a la vocación, a la santidad. Que el Señor, la Santísima Virgen María, nos bendiga, nos acompañe, hoy y siempre. ¡Gracias!